¡Gentlemen! ¡Bubú, ce sois! ¡Cesita por mi vida! ¡El tío Bebe de la botella! Que la ilusión de nuestro amor, mi vida Se fue camino para no volver Yo que siempre tanto te quería Solo te veo y sin tu querer Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona A ese corazón, amalo A ese corazón, amalo A ese corazón, amalo No importa la que lo quieras Cuando te veas o la boda que hay Niña bonita vas a rechazar Pa' que su mamá cuando se enamora Y la mujer que tiene, la que tiene que no te Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona A ese corazón, amalo 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 Aunque me diga tu vida Y la mía Pero soy merida No te quiero invito Que te sigues curando Por lo que una sienta Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona Te vas, me derras y me abandonas Pa' mi tenga tu mala persona No hay que ser No hay que ser A lo rey y también me la de pronto en una ola y no me quisiste ya, tus ojos en balucero, ay, tú, un poco en lo tos. Serás tu singolita, pero me piedras de corazón. Caramba, 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 caramba. La niña me agarra y no me gusta de mí. La niña me agarra todo en ti. ¡No! El bikini para la playa, espeso como un cordón, de noche en la disconeca, ay, te tira de polizón, de día sobre la arena, ay, me cura loca pasión. Noche hasta me morrida, ay, de marco para el ramón, ¡Eh! Calama, calambita, calambirulli, calama, calambita, calambirulli, cariño de verajayúme buscando a ti, cariño de verajayúme impunista. Tu jura llamarte santa y ser de Sebastián Todo bendito de Rosilla, Rosilla la del perro Llegué a tu niña más fecha, ahí descalza si tu reda Hoy tienes apartamento en Málaga, Portugal Caraba, caramita, caramirula Caraba, caramita, caramirula Cariella de veras y yo me gusta a mí Cariella de veras y yo me gusta Caraba, caramita, caramirula Caraba, caramita, caramirula Cariella de veras y yo me gusta a mí Tu es Tripuli IVá Gracias por ver el video Gracias por ver el video